Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el Placer de Vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. ¿Acciones prácticas para cambiar tu relación tóxica con el dinero? Ese es el tema que trataremos en el programa de radio Por el Placer de Vivir. Con tu servidor y amigo César Lozano que se transmite diariamente a través de esta estación. ¿No será esa la razón por la cual batallas para obtener el dinero? ¿No será esa la razón por la cual te quema el dinero? ¿No te rinde? ¿Cómo evitar esa relación tóxica con el dinero? Cinco acciones. Te espero por el Placer de Vivir a través de esta estación. Me encanta compartir contigo por el Placer de Vivir un show diferente en la radio y que quiero agradecer infinitamente a todas las estaciones que me transmiten en tantos lugares. Me faltan palabras para decir gracias, ya que por el Placer de Vivir ya es por el Placer de Vivir internacional, porque estamos ya en 120 estaciones, México, Estados Unidos, Sudamérica. Me faltan, de veras, me faltan palabras para decirte gracias, 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 porque cada día somos más los que escuchamos este programa. El tema del día de hoy, te has dado cuenta que de repente batallas horrores para que te rinde el dinero cuando conoces a alguien que gana lo mismo que tú y le rinde más. Y luego empezamos a buscar, a lo mejor porque obtiene dinero de otra manera. Y empezamos a buscar una y otra excusa. O a lo mejor puede ser de que no ganas lo suficiente, pero ya llevas mucho tiempo trabajando intensamente para que suceda y no lo logras. Batallas tremendamente para que llegue el dinero a tu vida. ¿No será que tienes una relación tóxica con ese bien llamado dinero? ¿No será que inconscientemente, sin darte cuenta, sin hacerlo consciente, tienes una relación tóxica con el dinero? De eso vamos a platicar en El Placer de Vivir. Te vas a sorprender mucho con lo que va a decir una experta en transformación. Bueno, ella se presenta como máster en transformación y autora de un libro que se llama El Código de lo Extraordinario. Su especialidad es recodificar la mente o redecodificar la mente. Ella es Liliana Martínez. Te viene a hablar de cinco acciones claritas para que mejore tu relación con el dinero y te rinda más o puedas atraerlo más a tu vida. La nota del día con Joel Garza que va a estar muy buena. Doctor, a usted le gustan mucho las velas, la aromaterapia y todo esto, ¿verdad? Mira la cabina cuántas tengo aquí. Mira, tengo un difusor, una vela por acá. Una vela acá y tengo también conectado a la electricidad un aromatiza. Ay, qué rico huele, la verdad. Bueno, les traigo... Gracias, así huelo yo. Ah, no, dice la cabina, perdón. Sí, bueno. Les traigo los nuevos olores. Los nuevos olores que va a sacar un restaurante. Ahorita se los voy a platicar. ¿Un restaurante? Sí, olores. Sí, unas velas. Ya se me quiero imaginar de qué son. Y también, por si fuera poco, cómo detectar, niñas hermosas, cómo detectar a un hombre mantenido. ¡Sas! Va a estar bueno. No te vayas. Iniciamos por el placer de vivir. Quédate con nosotros. Te recuerdo que el tema fuerte del día de hoy va a ser cinco acciones para cambiar tu relación tóxica con el dinero. Probablemente esa es la razón por la cual no te rinde. A lo mejor esa es la razón por la cual no te sientes. Pues no te sientes que estás recibiendo el dinero que mereces después de tanta chamba, de tanto trabajo. Te vamos a decir cuáles son esas cinco relaciones o cinco acciones para cambiar tu relación tóxica con el dinero. Pero antes. Niñas. ¿Cómo detectar si ese hombre lo que quiere es beneficios económicos o de otro tipo? Y no precisamente pasión ni amor. Un hombre mantenido. ¡Sas! Primero. Es un hombre que notas en sus diálogos que depende siempre de los demás. De que se lo prestó su mamá. De que eso fue porque está tan endeudado con. Porque es que en donde trabajaba no le pagaron lo que merecía. Pero todos los demás son los culpables de todo lo que le pasa. Todas las tragedias. O sea, está embroncado, pero generalmente por culpa de los demás. Quiere vivir contigo lo más pronto posible. Porque como tú tienes un departamentito, una casita, pues mira, yo te voy a hacer muy feliz. Mira, tú sabes bien que donde yo vivo no te puedo hacer tan feliz, pero ahí donde estás tú sí. Tres. Ay, se me olvidó la cartera. Híjole. No la traigo. Lo has hecho, Joel, dime la verdad. No. No, hombre, qué vergüenza. Ay, mira, mira, ya llegamos al restaurante. Y no, dejé la cartera. Oye, una vez está bien. Tú pagas. Una vez. Y luego tú pagas tú. Inmediatamente al día siguiente, a los dos días, te llega lo que pagaste en un sobrecito. Claro. Mi amor, fue un deleite estar contigo. Eso sí está correcto. A cualquiera nos puede pasar eso. A mí no me ha pasado nunca. Pero bueno, que se me olvidó la cartera. Bueno, con mi esposa me pasa muy seguido. Que pague ella. Tres. Cuatro. No es independiente en sus situaciones financieras. O sea, es dependiente para muchas otras cosas. Como lavar su ropa, para cocinarse. Todo tiene que depender de los demás. Pero que él haga las cositas, no. Y la última. Pues es inestable emocionalmente. Los hombres mantenidos son hombres financieramente dependientes. Pero no solo eso. También en el ámbito emocional. Un día son increíblemente amables y tiernos. Y el otro día, no, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó? Oye, llegó enfurecido. Era un ente lo que entró aquí. Llegó emperrado. Dijo. Y al día siguiente, chiquita, perdóname cositas. Es que traigo tantas broncas. La gente que tiene broncas financieras y depende de que le ayude, constantemente los demás, no precisamente con trabajo, también tienen broncas emocionales. Así o más claro. La nota del día con Joel Garza. Doctor, qué rico huele la cabina, la verdad. Oye, siempre huele rico. Y la gente que viene aquí nos dice, qué rico huele. Qué rico huele. Y cuando nos saludan también. También. A usted le dicen, oiga, doctor, qué rico huele. Así sudo. Así sudo, les digo siempre. Bueno, pues el día de hoy les voy a compartir esta nota rara que, bueno, pues a muchas personas va a ser de su agrado. Eso me queda claro. Porque el restaurante de comida rápida más conocido a nivel internacional va a empezar a comercializar unas velas con olor a hamburguesa. Así es como lo están escuchando. Aquellas personas que son fans de este restaurante que se los voy a compartir en mis redes sociales, pues enhorabuena porque esta cadena de restaurantes de comida rápida ya empezó a comercializar una serie de velas con olor característico de sus hamburguesas con un nombre que se llama Damakas Run. Y bueno, por ahora estos olores o estas velas van a ser distribuidas en Australia, pero se quieren extender a Estados Unidos y a muchas partes del mundo a donde llegan esta cadena de hamburguesas. Entonces, los olores. Muchas personas dicen, oye, pero ¿qué van a oler? Se hablan de varios olores. El primero es hamburguesa con queso. Es una vela con olor a hamburguesa con queso. La segunda, la hamburguesa de bacon, de tocino. Y otro más, hamburguesa pan con ajo, olor a pan con ajo. Son hasta ahora los principales olores que van a distribuir en estas velas, en unas latitas aromáticas de muy característico a este restaurante que ya les estoy mencionando. Si no te aguanto las velas de esas cookies. Cookies and cream. No, hombre, las velas esas. Dulce, dulce. No, te las soporto. Las que dicen, es que es para ponerla en la cocina. No me la aguanto. Bueno, doctor, imagínate. Voy a llegar un día con una aquí. Me lo mande, Dios, con toy vela. O en el camerino. No, hombre. Sales con toy vela. Imagínate el camerino de los teatros que llegue y huele a hamburguesa. Ay, doctor. Cuando no puedo comer nada dos horas antes de una conferencia. Bueno, pues les ocurrió y, bueno, pues muchas personas les llama la atención. Como siempre, la nota de Joel Garza. Ahí les va la fotografía. Hay una fotografía. Cuando se han acomodado las velas, se las voy a compartir en arroba Joel Garza guión bajo. Gracias, Joel. Gracias. Una pausa. Después de esta pausa, acciones para cambiar tu relación tóxica con el dinero. ¿Te quieres comunicar conmigo? ¿Quieres platicar en el programa? Más 52 1 81 28 6 10 170. Es un WhatsApp, no es llamada telefónica. Mándame una nota de voz o un mensaje y te marcamos. Ahoritita volvemos. ¿No será que tu relación con el dinero está muy afectada, probablemente por lo que te inculcaron y se quedó celosamente grabado en tu subconsciente? Oye, mijito, el dinero no se da en árboles. Error, señora, error. No, el dinero. El dinero corrompe. Te lo digo yo que soy tu padre, mijito. Yo he visto amigos que se han hundido por el dinero. Error, error garrafal. Porque estás poniéndole una etiqueta a un bien necesario, que es el dinero. Angas o mangas, lo necesitamos. Mira, tienes que partirte la progenitora para poder ganar mucho dinero. Error garrafal también. Dos, tus carencias afectivas. Cuando te sientes poco merecedor del amor, del cariño, de la consideración de los demás. Cuando te regalan algo y usas frases como, no, ¿para qué gastabas? No, no, no. No, con tu presencia bastaba. Error garrafal. Te tiras para que te levanten. ¿Qué es eso? Y tres, tu actitud ante la vida. ¿Qué frase se acostumbras a usar? La vida es maravillosa. Yo puedo con esto. He podido con muchas cosas. Me encanta enfrentar retos. No, la vida es un mar de lágrimas. Es un valle de lágrimas. No, la vida es sobrevivir. Ya no es vivir. Es decir, ¿cuál es tu forma de expresarte ante la vida? Eso habla de carencia o de abundancia. ¿No será que eso también son bloqueos para que la prosperidad lleguen a tu vida? ¿No será que eso está afectando a que el dinero te rinda? Analízalo. Lo pongo aquí el menú en tu mesa. Tú decides si te quieres servir algo de lo que acabo de decir. Adicionalmente a lo que Liliana Martínez nos va a decir en un ratito más, que es experta en el tema. Me encanta recibir llamadas del público, como a Marianita, que la tengo en la línea. ¿Estás ahí, Marianita? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. A ver, Marianita. ¿Puedo resumir el mensaje que me enviaste por WhatsApp? Sí, claro que sí. 17 años de casada. ¿Felizmente casada? Sí. Pero acaba de aparecer tu exnovio, con el que duraste un buen tiempo. Bueno, amor de juventud, ¿es así? Sí, más o menos sí. ¿Y te movió el tapete y tu marido se enteró? Sí. ¿Pero saliste con él o no? No, no nos hemos visto en persona, no. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que me quieres preguntar? Pues yo le quería contar mi caso, pues, de que, mire, yo a ese muchacho, a mi amor de juventud, que fue de hecho mi primer novio, mi primer amor, mi primera ilusión. Luego nos terminamos, estábamos muy chicos y ya después, hace tiempo, tuve más novios, conozco a mi esposo, me caso con él, tuve mi primer hijo. Y yo tenía 19 años cuando nos reencontramos, nos saludamos, nos dio gusto ver, nos platicamos, bla, bla, pásame tu teléfono. Él vivía en Estados Unidos, había ido a Estados Unidos, a San Francisco. Y entonces, pues, desde ya me siguió llamando, por teléfono, me estaba en contacto, saludarme, y a veces, pues, platicábamos. O sea, no has perdido el contacto con el exnovio. Oye, tú estás enamorada de tu marido, ¿lo quieres? Sí, es que la confusión, bueno, sí, mamita, claro, pero, pues, obviamente, reina, lo que pasa es que no lo que viviste en la juventud quiere decir que sea en el momento actual. Y el que juega con fuego se quema, mamita, y el problema es que... Ya sé lo que me pasa, que ella me queme. Pues sí, y ahora, ¿cómo lo manejaste con tu marido? ¿Se quiere divorciar de ti? Sí, obviamente. ¿Y tú te quieres divorciar de tu marido? No, bueno, estoy confundida porque hay otras cosas que si ya no había estado yo, no había gustado mi relación. Y sí había pensado en separarme, pues, por otras cuestiones, pero sí influye también la otra persona. Mira, yo te voy a recomendar algo rapidito, porque el tiempo aquí en la radio ya sabes cómo es, ¿verdad? Sí, claro. Habla claramente de las carencias que sientes en esta relación, porque ya traías broncas con tu marido, entonces no estás felizmente casada. Yo te pregunté, ¿felizmente casada? Y me contestaste que sí. Entonces la respuesta es no, traes broncas. Cuando alguien empieza a pajarear y a buscar fuera, es porque no está a gusto en la relación que tiene. Si tú quieres tener una respuesta a qué es lo que te conviene, yo no te voy a decir que te separe ni que te quedes, yo te voy a decir, habla con tu marido y dile todo lo que sientes, las carencias que sientes, lo que has detectado, usando mucho el yo siento, yo percibo, yo imagino, yo siento, no uses el tú nunca, tú siempre no. Habla de ti y ve alguna posibilidad de cambiar, dile que esa fue la razón, que no ha habido ningún encuentro con él, que lo amas, si acaso lo amas, dile lo que sientes y posteriormente verifica si hay cambios. Es capaz de que él ya ni se quiere quedar por esto que acaba de detectar, pero intenta desalvar ese matrimonio diciendo cuáles son tus carencias, cuál es tu sentir, antes de proceder, antes de dejar a veces lo más por lo menos. No digo que tu marido sea lo más, analízalo muy bien, ahí se requiere emoción y cerebro. ¿Me explico? Sí, sí, de hecho, bueno, ya lo hablamos y creamos que nos vamos a dar otra oportunidad y le estamos echando ganas. Me da gusto, me da gusto. Sí, está medio frágil porque a veces, pues sí, o sea, le pega y cuando se pone triste distante, llora y me dices que me va a costar mucho superar, no sé si un día logre superar, pues, o sea, ponte en mi lugar, me dice él, de que yo estoy contigo y tú sabes que yo también quiero otra persona. No, claro, y tienes razón, discúlpame, tienes razón, tienes razón en decirte eso. Yo lo sé que él tiene toda la razón, porque yo tengo, pues, 15 años también con la otra persona hablando, platicando, o sea, hubo un tiempo en donde sí nos enamoramos mucho, tanto él como yo, después nos alejamos y así a lo largo de los 15 años, o sea, hay tiempo que estamos muy frecuentemente acercados y hay tiempos que nos distanciamos por lo mismo, y de hecho él es el que la última vez se distancia de mí, pero luego después pasa el tiempo y me vuelve a buscar. Pues sí, hombre, no es nada estable tampoco, porque ni él está en tu ciudad ni tú en la de él, así es que por favor, no pierdaslo más por lo menos. Exacto. Sigue luchando por tu matrimonio en lugar de estar viendo un espejismo, así o más claro. Así es. Ánimo. No, yo lo sé, yo lo sé. Espero que esta recomendación te sirva, Marianita, gracias por ponerte en contacto conmigo, ¿eh? Gracias. En el fondo de tu corazón tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, claro que sí. Ánimo, Marianita, gracias. Muchas gracias. Una pausa. Cuánta gente estará viviendo esto. No, una pausa, ahorita volvemos. La recomendación es que Liliana Martínez te va a hacer en este momento, que es Máster en Transformación, autora del libro El Código de lo Extraordinario, que es un bestseller. Sé que te van a sorprender, sé que no son las convencionales, porque así es ella. Es rara, ¿verdad, Liliana? Soy rara y soy una recodificadora de resultados y de tu mente para que tengas otro resultado en tu vida más abundante y feliz. Eso quería que dijeras, eso quería que dijeras, redecodifica la mente, ¿voy bien? Así es que te pido que abras tu mente en este momento porque las recomendaciones no son las típicas, pero ella ya tiene comprobado esto a través de investigaciones. Cinco recomendaciones para cambiar tu relación tóxica con el dinero. La primera. Paga todo con alegría y gratitud. Gratitud. ¡Sas! Que no siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. O sea, no estamos quejando de que hay que pagar. No, con alegría y con gratitud. Punto. Punto. ¿Por qué? Porque de esa manera le estás mandando una señal al universo, a tu vida y a tus cerebros de que amas cualquier relación con el dinero. Y que el dinero te hace muy feliz. Segunda. Bendice a quien tiene dinero. Importantísima, César. A ver, ¿por qué hacer eso? A ver, aclárame ese segundo punto. Fíjate, es importantísimo. ¿Cómo te va a dar el universo o Dios dinero si tú todo el día te la pasas criticando y juzgando a quien tiene? Es una total incoherencia. Y al que tiene dinero ilícito, ¿cómo lo voy a bendecir, querida Liliana? Bendices el dinero, no a la persona ni a la forma en la que lo obtuvo. ¡Sas! Tercero. Tercero. Paga y valora el servicio de los demás. ¿Qué tal? A ver, ¿aquí qué quieres decir con este tercer punto? Aquí quiero decir que si quieres que los demás y la vida te pague tu talento, tu trabajo y tu esfuerzo, tú tienes que estar dispuesto también a demostrar que tú estás dispuesto a pagar por el talento y el servicio de los demás. Como la piratería, no andes comprando piratería. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Quiero pagar un disco en cinco pesos que costó una producción gigantesca, pero meto mi currículum donde quiero que me paguen treinta mil pesos y que valore mi esfuerzo. Esa es una incongruencia absoluta. De acuerdo. La cuarta. Paga tus deudas o renegocíalas. Toma chocolate, paga lo que debes. A ver, amiga, el hecho de tener deudas, ¿qué significado tiene en la redecodificación mental? Que está obstaculizando el fluir tuyo de tu energía. Te estás limitando. Es decir, hay una señal en tu cerebro de no, no voy a pagar. Está taponeado como si fuera una cañería. Está taponeado el conducto por donde fluye el dinero porque tú te quedaste algo que no es tuyo y no te corresponde. Fíjate qué importante. Muy fuerte. Y si debes dinero, habla con la persona. Me acuerdo un día que platicamos tú y yo, Liliana, cuando la gente tiene deudas, hay personas que olvidan que le deben a alguien o no lo olvidan o se hacen como que no te debo nada. ¿Es bueno decir algo también en relación con el tema? Por supuesto. Es tu dinero y también le tienes que dar un valor al dinero que prestas. Es decir, hablar con esa persona y te acuerdas que te presté tanto. ¿Cuándo estás dispuesto a pagármelo? Eso no es malo. Eso no es malo. Pero la gente lo toma como una ofensa, querida Liliana. Desafortunadamente... Será problema de esa persona y su relación tóxica con el dinero. Pero tú lo que estás haciendo aquí es decir, yo valoro mi dinero porque es la manera en la que yo manifesté mi poder en ese dinero y lo quiero de vuelta. A ver, algo adicional, querida Liliana. Si tú eres el que debes, también habla con la persona a quien le debes, ¿no? No, bueno, eso es un método para quitarte lo tóxico. Es hablar y decir, amiga, me prestaste esta cantidad de dinero y no creas que se me ha olvidado. Fue hace cinco meses, pero no me ha ido. A lo mejor también te lo voy a ir pagando en mensualidades o te puedo dar dos pagos o me aguantas en dos meses de dártelo. Eso sería lo correcto para que sane tu relación con el dinero. Sopas. Ojalá y lo esté escuchando toda la gente que se hace hormiga cuando debe y que haz de cuenta que no te debo nada y lo olvidan. Pero eso... Es que César... Dime. Tenemos esta concepción de... Pero a ella le sobra el dinero y a mí no. Exactamente. Eso no importa. Es su dinero. Sopas. Y la quinta, Liliana Martínez. Quita de tu vocabulario y ten mucho cuidado con tus palabras. Quita el no puedo pagarlo o no me alcanza o qué caro es. Y conviértelo en ya veremos. Quizá más adelante elijo no pagarlo. Eso es importantísimo. Cambia por ya veremos o en un futuro voy a poderlo hacer. Ahorita no estoy en condiciones, pero no digas... No, no, no. Imposible pagarlo. Imposible para mí. No digas esa frase porque esa bloquea tu relación con el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y lo más importante, César, si pudiera yo resumir estos cinco puntos. Ama el dinero. Trátalo con amor. Cualquier tema que represente dinero y eso te va a responder de regreso a tu vida. Una pausa. No te vayas. Ahorita volvemos. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión siempre ayuda mucho. Espero que esta opinión que voy a compartir le sirva no nada más a la persona que me lo pregunta, sino a ti que escuchas todos los días El Placer de Vivir, aquí en los Estados Unidos. Joel, córreme, pregúntale a César del día de hoy. Hola, doctor. Buenas tardes. Quisiera que me pudiera orientar sobre dos pérdidas, que primero fue la de mi hija y después, a los dos años, la de mi esposo. Tuve cáncer. Han sido tantas cosas que uno ya no sabe cómo superar todos estos problemas que son irremediables. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Dios lo bendiga. Amiga querida, te quiero pedir que por favor entres ahorita a mi sitio web cesarlozano.com, www.cesarlozano.com y busques el taller Cómo superar tus duelos y pérdidas. Lo hice con Gaby Pérez, tanatóloga. Un taller de cinco horas online que te va a ayudar mucho. Tiene dinámicas. Hacemos ejercicios para poder sobrellevar estos duelos tan terribles y dolorosos que has vivido. Y también para poder sobrellevar esa adversidad llamada cáncer, que se convirtió, estoy seguro, en un maestro que nadie queremos tener, pero del que más aprendemos. De corazón te pido, haz un homenaje a quien ya no está, enviándole flores al cielo, tu risa, tu sonrisa. Las bendiciones, el agradecimiento son flores al cielo. ¿Qué prefieres, flores al cielo o flores a la tumba? Flores a la tumba se marchitan. Tu sonrisa, tu risa, esos son flores al cielo. Me duele lo que has vivido y deseo de todo corazón que la memoria de tu hija y de tu esposo te fortalezcan. No te depriman, al contrario, te hagan más fuerte. En honor a ustedes voy a demostrar lo fuerte que soy y voy a honrar su vida con amor, con actos de bondad, encontrándole lo bueno a lo malo. Así voy a honrar su vida, no cayéndome, no tirándome en el suelo. Claro que se vale vivir el duelo, se vale llorar, se vale expresar lo que siento, pero no quedarnos ahí. Espero que mi recomendación te sirva de algo. Mi gente linda aquí en los Estados Unidos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado lo no tan bueno. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, aprende a vivir una vida plena y a vivir feliz. Comparte el enlace o búscanos en las redes sociales como arroba DR César Lozano. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida, aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.